Tenemos un pueblo que está temorizado por esta pandemia. Hay más de un millón de empleos suspendidos y la gente no sabe si cuando esto pase estarán esos empleos ahí esperando. La gente tiene miedo y la gente lo que quiere de nosotros los políticos responsables es de la solidaridad. Si de algo yo me siento complacido es que cuando los demás candidatos, sobre todo el candidato opositor que compite con nosotros, estaba en su casa trancado, con miedo, como un cobarde y dejó al pueblo solo, nosotros estábamos en la calle ayudando al pueblo y arriesgando a nuestra casa. Y eso los obligó a que 20 o 25 días después que ellos vieran lo que estaba pasando, tuvieran que salir a la calle y dejaron su cobardía. Así que compañeros y compañeros, ahora voy a hacer dos visitas más. Me están esperando en Dajabón, me están esperando en Montecristi. Venimos de Valverde Mago. Ayer recorrimos seis provincias, La Altagracia, La Romana, San Pedro Macorís, María Trinidad Sánchez, Hermana Mirabal y Sánchez Ramírez. Así que ustedes se imaginan cómo es que estamos andando a pesar de todo esto. Ya vienen, quedan cinco semanas de campaña a partir de mañana, porque la última semana es para asuntos electorales, de transportación y de la organización del evento. Pero sí, antes de terminar, quiero darle una información. Se han realizado cinco encuestas nacionales por cuatro firmas independientes. Y son cuatro firmas y cinco encuestas porque hay una que cuando vio los resultados dijo, hay algo que anda mal, déjame medir de nuevo. Y en las cinco, el PLD y la candidatura presidencial del partido aparecen arriba. Así como el 16 de febrero se nos pegó ese muerto a nosotros y nos tiraron al piso y barrieron con nosotros el piso y nos bajaron a todo el mundo 20 y 25 puntos. Así mismo esta pandemia puso ante los ojos del pueblo de forma natural quienes eran sus dos candidatos, por lo cual habría que votar. Un cobarde atrancado en su casa y que dejó a todo el mundo suelto, y otro que estaba trabajando para su gente, corriendo el río de la ciudad. Y como el pueblo no es tonto, como el pueblo no es tonto, descubrió la verdad. Porque ahí hay un Dios que todo lo pone. Ellos con mentiras han posicionado que nosotros primero fuimos los culpables de la cancelación de las elecciones del 16 de febrero, cuando todos sabemos que fueron ellos que le pidieron a la Junta que cancelaran las elecciones de los 140 municipios y sus distritos, que las votaciones eran manuales y no había por qué cancelarlas. Solo 18 municipios eran automatizados, que eran las que había que cancelar y reprogramar. Pero no, quisieron que las cancelaran completamente porque tenían un plan. Y después quisieron posicionar que ellos tuvieron un gran triunfo en las elecciones del 15 de marzo municipales. Y eso es mentira, falso. Al otro día yo se lo dije, que ese candidato opositor a las 11 de la noche del domingo salió a hablar mentiras diciendo que habían ganado el 70%. Y que si las elecciones hubiesen sido presidenciales, él se hubiera ido en primera vuelta. Falso y mentira. El PLD y su bloque, contra el bloque del PRM y su bloque, nosotros sacamos 13 mil y pico votos más que ellos. En el último lugar. Y en términos de candidaturas municipales, distritos, vocales, regidores y alcaldía, ganamos nueve más que ellos. Es verdad que ellos avanzaron. Es verdad que ellos avanzaron. Es verdad que ellos ganaron los principales municipios. Es verdad también. Pero no es verdad que ellos tuvieron un triunfo en esas elecciones. Si nosotros en el peor momento empatamos con ellos en el voto universal, imagínense lo que les va a pasar el 5 de julio. Muchas gracias, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.